Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les tengo a Pablo López y la canción Lo Saben Mis Zapatos. Este es en directo, perdón si lo pronuncio mal, en el Palau Sant Jordi en el 2018. Vámonos directamente al video. Y le damos play. Lo Saben Mis Zapatos me ha permitido liberarme de muchos clichés, de poder salir a un público, no, hombre, solo teatro lo puedes hacer, pero en el Huizín o en el Palacio de Deportes o en el San Jordi no, se puede hacer. La gente viene a escuchar música y viene a querer, ¿no? Queremos Zapatos, por favor. No quiero verte cerca, yo quiero merezarte al sol. Yo quiero pelear, no saben los cobardes. Quiero celebrar, no saben los que arde. No quiero olvidarme, no quiero escaparme No quiero pensar que fue un delirio yo Te quiero matar, y yo no saberás Este es un genio tocando el piano también, increíble Se va Te quiero matar, y yo no saberás Que lindo el coro, que lindo, te da muchos sentimientos esta canción Diablos, muchísima gente ahí, que increíble Este es un genio, Pablo López, wow No quiero volar, bien lo sabes mis amigos Saca la luz de tu móvil Sácala, sácala Bien, bien Ay Dios mío, qué bonito Qué lindo Dios Uy, eso te choca Qué bonito tío, eso te choca, qué lindo Qué lindo ambiente Dios mío No quiero volar, bien lo saben mis amigos No quiero bailar, no saben los testigos Quiero que me abras, quiero tus palabras Quiero que lo quieras Quiero hacer sentir, lo saben estas manos rotas Y él mirando a toda la audiencia, el público Qué bonito momento, qué bonito ambiente Espectacular, qué lindo Quiero repartir, lo saben algunos idiotas No quiero perderme, no quiero soñarme No quiero escribirme Más historias Yo Qué emocionante estar ahí Pucha, yo me pondría a llorar estando ahí en ese concierto Él está en control de toda la audiencia Qué bestia, cuánta gente Qué capacidad tiene este lugar Increíble Oye, pero Espérate, ¿él tiene el coro ahí o es el público cantando? No, no sé, no sé Porque ese coro está lindo Pero imagínate que fuera el público cantando Haciendo el coro Uff, guau Me pongo a llorar Me pongo a llorar Increíble Escuchen Cállense, déjenme cantar Escuchen Yo te quiero matar Y no No sabe nadie No No sabe nadie Te quiero matar Amor Y no 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 sabe nadie 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 Puede imaginar Este es un monstruo cantando acapella Así Dios Wow Increíble 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 Ok, vamos a pararlo ahí Ok, amigos Me quito los dados Dios mío Dios mío El Pablo López Es un genio Increíble Esta presentación En vivo El coro Me reencantó La gente con sus teléfonos Con la luz Increíble Es un momento muy emocionante Una presentación Re contra emocionante Muy emotiva Me imagino que él se emocionó bastante también Me gusta porque él está en control de todo el mundo No sé qué capacidad tenga este lugar Pero se ve que es muchísima gente Increíble Qué lindo Qué lindo concierto Qué linda presentación Imagínense No sé si alguno de ustedes haya estado presente En un concierto de Pablo López Debe ser espectacular Yo solamente me lo imagino La letra de la canción Muy linda Muchos sentimientos Una melodía súper linda Me encantó Este Pablo López es un genio Señoras y señores Re contra talentoso Es un monstruo en el piano Es increíble Es espectacular Me encanta Me encanta verlo Y tienen mucha razón Que cuando se ve en vivo Cuando ves los videos en vivos Aprecias muchísimo más todavía Es increíble Y él cantando a capela también Me encantó O sea Me encantó Todo Muchísimas gracias Por esta recomendación Por favor síganme dejando Videos como estos Cantantes como estos Que me fascinan La verdad Me encanta la emoción Que te transmite Muchísimas gracias Déjame tu mensaje Y dime Qué te pareció esta presentación ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó De este concierto? Déjame tus mensajes Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.